hola hola en el vídeo hoy vamos a aprender a hacer esta linda blusa como pueden ver el escote la manga la manga mira lleva una cola como rotonda y encima lleva una golita que va a ir como doble tela y lleva doble costura entonces estén muy pendientes mirar la espalda mira la espalda va de la siguiente manera la espalda es lleva un hueco se va a ver así la podemos hacer con este cierre que lleva ahí o la podemos hacer toda cerrada y ponerle el cierre en el costado y arriba en la parte del escote o el cuello le vamos a poner unos botones así que si te gusta quédate a ver este vídeo y mira que yo lo voy a hacer en esta tela mira la tela que yo tengo para hacer esa blusa es así es un lino qué a la vez de que es una tela gruesa pero no es no es esto áspera sino es un lino muy suave y nos va a dar la forma que queremos sobre todo en la gola y también la podemos dejar talladita y nos va a quedar muy linda así es de que quédense a ver este vídeo bueno mira como yo siempre les he dicho que para hacer una blusa siempre tenemos que tener los patrones o los básicos para o la plantilla de la talla de cada una para poder realizar cada diseño que cada una se nos ocurra así entonces teniendo estos básicos para nosotros ya es una gran ventaja porque eso lo podemos modificar entonces yo que hago calco estos moldes que de ahí voy a sacar la moda listo bueno entonces ya tenemos aquí calcado el delantero vamos a empezar a desarrollar el escote para ese escote lo primero que yo tengo en cuenta es acá del escote normal del molde normal del molde básico lo que hago es le corro 3 centímetros más o menos de acá del escote normal le corro 3 y de ahí voy a marcarle el largo del escote o lo amplio que o lo descotado que cada uno lo desee en este caso lo voy a dejar hasta acá 22 entonces ahí pongo un punto como este escote va es un escote que parece como un escote así no es estilo corazón exactamente pero si tiene una forma como ovaladita al final si parece que va recto hasta acá y de acá lleva la forma entonces yo le hago esa forma así similar entonces qué hago yo lo diseño de esta manera más o menos con la pista lo voy haciendo así a ojo y voy mirando que esto me vaya quedando similar esa es la forma que yo tengo para desarrollar mis las modas que las clientas me piden sí porque realmente uno es imitador de la moda que uno a uno le mandan las moda y no las desarrolla de acuerdo como ve la figura o la forma entonces yo creería que ahí yo le estoy haciendo una forma muy 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 estilo corazón entonces si la quiero abrir un poquito más entonces corro la regla acá la llevo más o menos hasta ahí en una semicurva y esta la bajo hasta la encuentro ahí entonces esta ya no iría de esa manera yo les estoy enseñando mi forma no como yo hago las cosas porque es que uno ve los diseños pero uno no sabe exactamente la medida que cada una le colocó entonces uno lo va haciendo de acuerdo al promedio que uno quede de los escotes entonces ya mire ya voy a atrasarlo de manera de manera que se note mejor recibe lo bajé recto hasta ahí y acá lo traje con una semicurva y ya nos queda ahí esto como es un cuarto al ponerlo doble pues obviamente nos va a dar la forma listo entonces acá en el hombro cuando yo diseño el patrón básico acá siempre me está sobrando lo de costura es decir que yo le bajo uno acá en el hombro le bajo un centímetro acá y esto ya me quedaría como costura entonces ahí no le tengo que ampliar costura no le tengo que sumar costura al molde este prácticamente ya lo tiene entonces ya lo tendríamos por este lado así que otra cosa vamos a mirar entonces este tiene un corte por acá no sé si lo alcanzan a notar pero tiene un cortecito acá entonces se lo vamos a realizar vamos a realizar ese corte de media sisa entonces acá del molde básico yo estoy acá reformando es un molde básico del molde básico ya este es el punto guía o la altura de busto de acá de altura de busto con una línea semicurva con una regla así semicurva esa reglita es una regla lágrima ópera como cada uno la llame vea ahí me dio esa forma a esto también lo que vamos a hacer es debajo del busto para que nos quede bien entalladita como esta es una talla pequeña es una talla como más o menos una talla 8 esto está por sobre mediendo por talla pero más o menos por mediándolo una talla es como una 8 entonces acá le voy a bajar 7 acá le bajo 7 y de lado y lado le marco 1.5 y los voy a unir esto ya es la rectificación de la moda de la blusa ya estamos transformando el molde básico a la moda que vamos a ajustar las que ya les acabé de mostrar entonces todo esto ya se va a eliminar esta pinza también se elimina porque al hacerle este corte esto se va a eliminar de esa pinza acá en el escote por el lado del escote también le vamos a diseñar una pinza o le vamos a elaborar una pinza para cerrar este escote para que no quede desbocado por ese lado ya lo tendríamos listo y por acá por este lado de la cintura como esta blusa a la chica que se la va a poner ella no la quiere larga la quiere como 2 centímetros más arriba de la cintura entonces prácticamente este molde está diseñado hasta la cintura entonces si yo le subo 2 centímetros acá le subo 2 entonces hasta aquí quedaría el largo de la blusa y este otro pedazo no se lo voy a eliminar ¿por qué? porque me va a servir como el doblez o el bajo listo entonces lo que vamos a hacer es a recortar y a cerrar las pinzas y a sacar los dos moldecitos que nos van a salir de acá bueno, acá vamos a cerrar esta pinza lateral y la vamos a rectificar entonces para saber cuánto tiene del costado medimos el costado de la espalda del molde de la espalda mira, tiene 17 y medio entonces esos 17 y medio los vamos a poner acá 17 y medio quiere decir que esto acá se une con una semicurva acá entonces acá vamos con una regla semicurva rectificamos ahí el largo lo mismo por este lado también vamos a rectificar el largo o la línea de costado que nos quede semicurva en algunos casos va a quedar más curva en este caso no porque eso depende de la diferencia que haya entre el costado o del largo del delantero al largo del talle de la espalda listo entonces acá si quieren de una vez le van a sumarlo de costura en este caso yo lo voy a dejar acá uno y medio de costura por el costado cuando hacemos prendas por sobre medidas es mejor dejar más de costura que cuando es por talla que solamente le dejan un centímetro a 7 milímetros en este caso cuando hacemos sobre medidas es mejor dejar más de costura por si hay que rectificar algo o cosas así por el estilo entonces vamos a cortar por acá acá ya le sumé la costura acá por la sisa también le dejamos un centímetro de costura acá lo cortamos así y por acá como les decía antes también ya quedaría con costura el nodo y acá le vamos a eliminar este del nivel que nos debe quedar para el costado y aquí ya quedaría los dos del bajo acá vamos a cortar y vamos a sellar esta pinza sí o sí la vamos a sellar completamente ahora sí ya cortamos por ahí ahora sellamos con colbón eliminamos esto que era la pinza central ya nos queda eliminada ahora vamos a cerrar esta pinza del escote porque también la necesitamos cerrarla completamente y si quieren vuelven y rectifican acá el escote se vuelve y se rectifica al cerrar la pinza y cortamos aquí ya al haber recortado mira que nos queda esto con un pico muy prolongado entonces lo vamos a desvanecer un poquito ahí es necesario sí o sí quitarle ese pico porque esa puntita que se nos hace ahí para que en el momento de la confección no se nos vaya a presentar ningún inconveniente acá revisamos que todo haya quedado bien entonces aquí este molde acá le vamos a colocar yo le coloco esto así que me indica que esto es doble la tela y esto también son dos veces en tela listo entonces ya tenemos aquí el delantero ahora pasamos a diseñar la espalda a ver en nuestro molde básico ya tenemos diseñada las medidas y todo pero acá vamos a hacer una corrección entonces a la espalda yo que corrección le hago yo le hago esta corrección bueno así aprendí a hacerle esta corrección y pues así la enseño acá en la parte del escote entro un centímetro y acá en la parte de la cintura entro tres y eso eso lo voy a unir con una línea recta así con una regla o ustedes lo que hacen es que yo lo hago así pongo punticos acá y después con la regla lo uno normalmente bueno tengo esta regla aquí pequeña en este momento pero es mejor con una regla larga pues una extract o una escuadra listo entonces de esta nueva línea que voy a rectificar rectifico la cuarta de busto en este caso la cuarta de busto son 48 entonces acá la cuarta de busto es 23 entonces esos 23 los corrijo acá y pongo un puntico así que aquí se corre del molde normal y la cintura igual la cintura tiene 72 entonces mira acá serían 18 más 2 me daría 20 entonces acá pongo un puntico mira acá nos salimos ya de la de lo normal del molde básico entonces ahí cuando ya empezamos a hacer corrección de pinzas traslado de pinzas todo eso influye que nuestro básico empieza a cambiar entonces aquí ya estoy rectificándolo con las nuevas medidas y todo eso entonces vea pues ya nuestro molde nos quedó ahí acá la pinza central la vamos a cerrar como no le vamos a hacer este alargar más entonces solamente vamos a rectificar ahí pasamos una línea por acá listo ya por acá entonces que hacemos cortamos acá ya con la con la pinza doblada cerrada perdón listo acá hacemos lo mismo en el costado vamos a sumarle 1.5 de costura acá hay aquí tela excedente de tela por el centro vamos a dejar 2 centímetros de costura o 1.5 para que le dejamos tanto en este caso entonces dejémosle 1.5 vamos a diseñarle la espalda entonces vamos a definir el hueco que lleva ahí hasta donde lo vamos a dejar eso es lo que vamos a a transformar de la espalda mira entonces el molde normalmente aquí tiene 4 centímetros de escote lo podemos dejar ese escote igualito o le podemos bajar uno más para que no nos quede tan pegado al cuello nos quede tan subido mejor dicho entonces acá le podemos bajar uno más y acá en la parte del hombro le corremos 3 al igual que hicimos con el delantero ¿sí? entonces volvemos y unimos esos puntos con una línea semicurva y ya por ahí nos quedaría nuestro nuevo escote entonces aquí movimos 3 acá bajamos 1 esa es la transformación también recuerden que como les decía el molde que yo hago siempre le dejo un centímetro de más ese centímetro de más es el de la costura entonces mira acá en vez de sumarle le bajo 1 y quiere decir que aquí ya me queda con costura en el hombro entonces ya por ahí ya le puedo eliminar este resto de papel para que se vaya definiendo más el modelo ahora este diseño realmente el hueco que va a ir ahí pues yo normalmente se lo dejo hasta la línea de gusto o más o menos hasta donde va el brasier la pila de abrocha el brasier más o menos acá por si la persona quiere usar el brasier obviamente no se lo voy a anotar entonces ese hueco lo vamos a definir cada una lo define de acuerdo al gusto en este caso yo le voy a correr más o menos a correrle unos 9 8 o 9 centímetros de la línea que ya corregimos de esta línea entonces vamos a correrle 9 y acá en esta parte ya lo hago con rojo para que se marque mejor la transformación entonces acá marcamos 9 9 centímetros acá y en la parte de acá donde ya bajamos uno vamos a bajar más o menos tres centímetros acá bajamos tres y luego vamos a darle una a formarle la curva pero que pasa esa curva de pronto ninguna regla nos va a dar como tan exacta podemos podemos hacer lo que más o menos que yo lo sugo más o menos como hasta por ahí y de ahí entonces yo puedo hacerlo así como que lo hago llegar así con una leve semicurva lo voy diseñando de manera que que se vaya apareciendo a esto eso es lo que uno hace si uno llega y dice ay no pero parece que está como muy abierto entonces dice no se remole un poquito lo dejamos aquí y lo vamos a sacar más ovaladito entonces que pasa entonces acá lo voy cambiándole la forma de tal manera que no me quede tan prolongada la curva que acabe de subir sino que tiro una línea así como base si yo no soy tan exacta en hacer estas cosas así como esas curvas tan exactas pero la voy haciendo de esa manera ya la voy a hacer ahora sí con el marcador para que se note mejor y ya nos quedaría diseñada la curva recuerden estamos trabajando por cuartas entonces esto es medio media espalda la que se está notando ahí si ya imagínense ustedes cuando ya cortemos esto y ya volvamos a armar toda la blusa pues se nos tiene que ver este escote así pero ese escote como les decía cada una decide si dejarlo así de ancho o de amplio o menos o más eso es relativo eso es como dependiendo de su gusto entonces lo puedes dejar entonces ya tenemos esto así entonces ya nos quedaría el molde lo podemos acá en esta parte no lo podemos dejar así como tan recto como viene le podemos bajar de pronto un centímetro entonces acá yo le bajo un centímetro y con esta regla así semicurva lo voy a unir aquí con los nueve que entre así y entonces ahí esto ya se elimina esta parte lo vamos a eliminar de una vez si queremos le dejamos ahí medio o un centímetro de costura para que bueno la tela se le tiene que dejar sí o sí la costura o si quieren ahí ustedes aprovechan que les queda papel entonces de una vez le van dejando ahí el margen de costura vamos a cortarle por acá también de una vez la parte del escote y así nos quedaría diseñada la espalda entonces esta ya sería la espalda y ya tendríamos el molde de la espalda y el molde del delantero esta es una parte este número uno y este número dos ahora para hacer la manga o sacar la colita que lleva la manga vamos a medir lo que tiene la sisa esta es la sisa delantera entonces mire acá vuelvo y uno este estos dos piezas las uno por la sisa y tomo esta medida así como este recorrido ahí sin lo que la mente de costura en este caso mire acá son 20 entonces los anoto por acá 20 y miro lo que da el recorrido de la sisa de la espalda así de esta manera le voy girando el metro y aquí me da 27 listo entonces lo que vamos a hacer con estas medidas que tomé 20 y 27 entonces serían 47 todo el recorrido de la sisa son 47 esos 47 los voy a dividir en 6.28 y me da 7.48 entonces con eso voy a hacer un cuadrado de tal manera de que me vaya me salga una gola entonces más o menos en este papel dejando un margen de unos 12 centímetros por lado y lado por todos los cuatro lados 12 centímetros entonces aquí mido 12 y luego mido 7.5 midamos 7.5 acá pongo un punto grande y vuelvo y mido 7.5 entonces acá lo que voy a hacer es que me pongo este punto acá con una reglita voy a a unirlos así entonces aquí serían 15 aquí me daría y en la mitad de este de esta medida 7.5 también mido 7.5 para arriba y 7.5 para abajo formo como una cruz y en esta lo vamos a pueden formar un cuadrado así y todo y luego o si no a esto que lo van a unir así con una como una circunferencia así voy a hacer un cuadro o una circunferencia lista bueno ahí quedó pintada la circunferencia perfecta pero bueno entonces a partir de ahí que vamos a hacer a medir el largo de la de la bolita de lo largo que cada uno lo desee entonces en este caso pues no no va tan grande pueden ver ahí no está tan tan grande la bolita más bien una bolita como de yo diría que por ahí unos 10 centímetros entonces dejamosla por este lado por acá le vamos a sumar 10 y por acá 10 a partir de acá a partir de acá medimos 10 a partir de acá medimos otros 10 y ya como lo que lo que corresponde en la parte de de debajo del brazo entonces ya le vamos a medir menos entonces en vez de medirle 10 mirámosle 6 la vamos a desvanecer entonces mira voy a a marcar por acá vamos a alargar por vaya voy a marcarla con este para que se note tiene la circunferencia donde va el perímetro de la manga y la otra es donde vaya lo que es la bola entonces por acá 10 centímetros por acá 10 y por acá 10 centímetros que hacemos vamos a medir esto así de tal manera que todo esto se unan todos así 10 centímetros lo vamos uniendo así en punticos para que se nos facilite así y así entonces por acá acá lo vamos a desvanecer entonces más o menos como la mitad de esto le pusimos 6 entonces más o menos como la mitad de este vamos a ponerle 8 y en la mitad de esto también le vamos a poner 8 y también lo vamos uniendo así con punticos para que se nos facilite más la medida lo mismo por este lado así de último ustedes al cortarlo vuelven y la rectifiquen para que quede igualita listo entonces ya tenemos ahí las circunferencias entonces acá 6 por este lado más o menos 8 lo mismo que por acá 8 y cortamos les decía pues que ya después de que la tengan dibujada en el papel y ya hayan recortado un excedente de papel entonces lo que hacemos es doblar por mitad y cortamos así el doble para que para que no nos vaya a quedar de un lado más ancha que del otro sino que nos quede todo parejito lo que marcamos lo rectificamos en el momento de cortar lo mismo por dentro lo mismo que marcamos por dentro igual así dobladito listo entonces por acá por donde quedó lo más angóstico vamos a cortar lo podemos cortar ¿no? porque igual también lo podemos dejar en la tela podríamos dejarlo todo completo como un círculo también podría ser ¿no? ¿sí? podría ser que lo podemos dejar como un círculo o le podemos pues ahí no está muy bien definido lo podemos dejar cortadito acá que se noten las dos puntitas o cerrando igual podemos hacerlo de las dos maneras ahora como ustedes pueden ver mira que esto lleva otra bolita encima la que yo les decía que va a ir como doble porque se ve más levantadita entonces con esta misma que acabamos de sacar vamos a sacar esa capita de encima entonces mira en otro pedazo de papel volvemos y calcamos esta misma ¿para qué? para formar la capita de encima entonces como vemos ahí la capita de encima ella no va sino llega como hasta acá como un poquito más abajito de la mitad de la sisa entonces vamos a diseñarla que nos llegue hasta ahí entonces más o menos ella no está esto sería como la mitad de la sisa más o menos ella está diseñada como entre esta mitad como la mitad de esa es más o menos así entonces ¿qué hacemos? le vamos a sacar esa forma obviamente que aquí no nos va a quedar con esa curva acá la tenemos que rediseñar de manera que no va a quedar con esa curva tan prolongada y aparte de eso que a diferencia de la primer gola esta va a ir menos ancha esta va a ir más o menos como unos tres centímetros menos ancha que la de la de debajo entonces le vamos a eliminar esos tres centímetros a la de encima y la vamos a rediseñar como les decía porque obviamente no va a ir con esa curva así sino debe ir más o menos ella va desvaneciéndose hasta quedar aquí casi una media luna bueno mira entonces acá esta sería como la capita o bueno la que va encima ahí como para tenerle nombre y esa la gola principal la gola entonces esta se corta dos veces y esta esta se va a cortar cuatro veces porque va a ir doble listo entonces ya tenemos esto ahí esto lo vamos a estas punticas así esto se la vamos a eliminar le quitarnos acá que nos quede así bueno listo eso sería todo entonces ya vamos a cortar y después a confeccionarla mira entonces acá ya tenemos para cortar la cala tela está doble por el por el delantero que va doble acá el molde está cuadradito pero acá tenemos que darle un centímetro de costura a ambos cortes esta es la espalda la espalda ya tenía ya le montamos acá lo de costura acá ya también tiene costura por la parte de abajo ya tiene lo del doble esta es la gola le podemos aumentar a la gola un centímetro para orillo y pañuelo y esta es la otra partecita también le podemos aumentar un centímetro de costura acá sobre todo en el final eso sería ya dependiendo de lo largo que cada uno lo quiera la espalda la espalda a la espalda que les les voy a recomendar le pueden la pueden sacar doble si les alcanza la tela mejor saquenla doble mira esta si les alcanza la tela saquenla cuatro veces o si no por lo menos sáquenle toda esta parte doble hasta unos 3-4 centímetros acá en la parte de abajo para que quede toda esta pieza completa y forrada mira lo que vamos a empezar a hacer acá es pegar los falsos de la espalda entonces vamos a la confección les quitamos los alfileres al falso de la espalda o a la vista le coloque entretela a esta parte para que él no vaya a quedar desbocado entonces este es cuando tiene derecho y revés la tela hay que tener en cuenta entonces pongamos este del derecho esta es la vista o el falso de la espalda entonces vamos a coser por donde vamos a coser es por acá así no no colocamos en otras espérame ya algo para que tengan en cuenta es que si si le van a poner un cierre en la espalda si le va a poner un cierre en la espalda entonces lo que primero tienen que tener en cuenta es que acá vamos a coser vamos a dejar acá lo que dejamos de costura y cosemos acá todo esto así si acaso como en el caso mío no le voy a dejar el cierre en la espalda sino lo voy a poner a un lado porque en este momento no tengo el cierre de chaqueta entonces para ponerlo en la espalda no hay como un cierre de chaqueta que sea de separado entonces yo le voy a poner un cierre corriente al costado entonces que pasa que yo lo puedo cerrar primero por acá tanto la espalda como lo del falso y luego lo coso todo le hago todo la costura por acá así y de un lado sobre todo de este lado así teniéndolo así de este lado acá no sellamos este pedacito este pedacito no lo sellamos ¿por qué? porque acá vamos a hacer dos argollitas para ponerle el botón entonces de un lado este que es el que monta entonces no lo vamos a sellar acá mientras que este sí podemos sellarlo todo así toda la costura la sellamos por acá ¿listo? mire esto yo les decía que este lado no lo sellaran pero pero mira que observándolo bien este lado es el que va a ir sellado por acá y este sí le vamos a dejar el huequito para meterle acá dos argollitas para los botones mira entonces acá tenemos dos argollitas así de este tamaño más o menos de dos argollitas así en selgo se hacen de la misma tela y se le van a colocar acá debí debí ponérselas antes para que para no obligar la verdad no voy a poner las antes pero ya la tengo cerrada pues ya las voy a poner ahí pero lo ideal es ponerlas antes porque así mira pero ya las tengo debidamente el tamaño que es entonces ya solo meterlas ahí acomodarlas y rematar ahí cortamos siempre los excedentes de tela porque para cuando vamos a voltear es necesario que nos quede la costura tan ancha es decir que si cogimos a un centímetro ojalá dejemos siete líneas no más como algo así y en toda esa parte que está acá donde queda como un ángulo hay que piquetear de tal manera que voltee bien la tela y en toda esta parte que es curva le vamos a dar unos piquetes así acá le eliminamos el excedente de tela para que nos permita voltear perfectamente es es ese detalle que tenemos que tener en cuenta con la espalda entonces mira para que esto voltee bien para que la vista nos quede bien aplanadita le vamos a hacer un pespunte en la vista o en el falso por todo el orillito volteamos la costura no se 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 lo canse anotar hay esta es la vista por acá vamos a pasar la costura para que nos quede más aplanadita y luego le damos una planchadita para que nos dé bien la forma el corte o el modelo que estamos haciendo ahí es donde entre la máquina porque igual ya está ahí cerrando entonces ahí es donde llegue la máquina donde puede entrar y ya dejamos así y planchamos para que esto nos dé bien la forma planchamos bien todo mira entonces así se ve la espalda así se ve por el derecho y pues mira la vista le empieza a sobrar cuando uno ya la pega entonces que pasa cuadren bien y corten lo que le sobra si eso ya después de que ya esté planchadito quiere decir que todo eso ya está sobrando entonces vamos a cortar lo que nos sobra el excedente de tela que nos quede bien cuadradito que no nos sobre nada y así se ve por el revés ahora dejamos a un ladito y vamos a trabajar el delantero mira acá entonces vamos a ponerle a cerrar el escote del 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 pero a un centímetro le damos acá la formita así semi redondita bajamos acá clavamos la aguja acá y volvemos y luego acá lo mismo acá entonces vamos a dar los piquetes correspondientes cortamos el excedente de tela volteamos y sobre pisamos la vista por acá mira entonces así se ve el delantero volvemos y hacemos lo mismo que con la espalda le dimos un despunte y acá vamos a corregir si algo quedó un poquito de más o le cortamos estos excedentes de tela revisamos que todo esté perfecto este es el revés y esta es la parte del derecho mira entonces aquí lo que siempre tenemos que tener en cuenta es este puntico donde va la curva del busto para que al coser nos dé exactamente igual entonces ya esta sería la parte del 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 acá vamos a pegar las piecitas del de la sisa del complemento de la blusa pero no le vamos a pegar la vista de una vez porque esa se la vamos a asegurar después a mano vamos a pasar la filete o la overlock por acá y por la vista pero suelta separada mira entonces así ya tenemos las otras partes pegaditas ya está planchadito ahora sí vamos a unirlo por hombro con la espalda entonces derecho con derecho vamos a unirlo por hombro este si es posible le pueden abrir así y le pueden unir así abierto o si no cerrado para pegarlo cerrado entonces sería de esta manera entonces acá vamos a cerrar así abierto se puede cerrar abierto así vistas con vistas y la pieza de la blusa también por separada o la podemos cerrar coger las cuatro telas pero entonces en este caso es mejor así para que no nos quede tan gruesa acá el hombro bueno mira así quedó el hombro cerradito todo queda perfecto ahora lo que vamos a hacer es pasar la overlock o filete por los costados para poner el cierre y luego poner la gola la gola en este caso yo la voy a hacer doladillo pañuelo pero ustedes pueden ponerle orillo rollito o filete y luego hacerle el orillo bueno como cada una le quede más fácil yo solo les doy opciones si ustedes cada una deciden perdón ahora esta otra gola lo que vamos a hacer es cerrarla porque esa está doble cerramos la gola luego lo que hacemos es que recortamos el excedente de tela y hacemos piquetes por todo el contorno para que voltee perfectamente después de que hemos cerrado entonces vamos a pisar esta capita por todo el orillito lo pueden planchar antes para que se les acomode mejor listo mire entonces ahí ya teniendo la primera costura entonces vamos a seguir pasando costuras pues así se ve el diseño yo lo interpreté de esa manera pero si no lo quieren hacer me pasa nada pero esta capita pues lo que le hace un toque diferente a la blusa bueno al crotop igual mira que yo lo voy a hacer cortico pero se me olvidó decirles en el molde que lo pueden hacer también largo para señoras que quieran hacer una blusa y no quieran mostrar el abdomen entonces lo pueden hacer largo mira estas le pueden pasar las que ustedes le crean conveniente le pasan esto las costuras para que se vea así si lo quieren rellenar todo le quieren dejar un espacio y dejarlo así y ponerlo ya esa es la decisión de cada uno bueno entonces ahora lo que tenemos que tener en cuenta es en la mitad de la gola grande ponemos esta gola pequeña esta es la parte que va debajo de la sisa que en fin no la dejé abierta sino la dejé toda completa ya le hice restituyado ladillo entonces vamos a fijarlo acá con una costura para luego pegarlo a la sisa de la blusa esta vista la vamos a fijar antes de poner la manga y antes de poner el cierre esta vista de ella quedó va a quedar agarrada por la sisa hasta aquí a la mitad de la sisa del 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 entonces acá vamos a tener en cuenta que en la parte de abajo dejamos cerrar este pedacito así vamos a cerrar a uno y medio lo que le dejamos de costura uno y medio cerramos este pedacito y a partir de ahí vamos a poner el cierre como esto es una blusa muy cortita que va antes de la cintura entonces el cierre está muy cortito un cierre cogiendo aquí tenemos en cuenta que esta cortita me quede en toda la mitad y empezamos a pegar el cierre si en la parte de abajo no sobra pues le quitamos el toro al final de dos centímetros para hacer el bajo o el doble y doblo por ahí dos centímetros y doblo doblo el si es posible doy la vuelta y no remato sino giro la tela y me devuelvo para que la hoja se vaya a partir entonces ahí ya cortamos y que nos sobra del cierre le cortamos esto dejamos pequeñito y volteamos pero tiene que ver así lo mismo tenemos mira entonces el cierre así se va a ver por el revés y así se va a ver por el derecho no le vamos a pasar costura por acá ni nada vamos a dejar así exactamente así ahora lo que viene a continuación es pegar la manga ya la tenemos lista entonces este es el costado vamos a cuadrar de tal manera que nos quede el nivel del hombro que es más o menos como dos centímetros para que la costura nunca se vaya hacia atrás siempre desde el molde en adelante hay que tener en cuenta en eso entonces aquí nuevamente marcamos esta sería la mitad del hombro mire que la costura queda un poquito más abajito ahora vamos a ubicar esta manga este es el derecho vamos a voltearla y la vamos a pegar la vamos a sujetar primero que todo con alfileres ahí y acá como les decía antes no le corté ni en nada de eso pero la idea es que esto nos tiene que quedar exactamente si por alguna razón mira que acá como son telas que se cortan como en algunas partes que han alcero mire ya ceden un poquito esto no vaya a ser un inconveniente que nos vaya a poner a luchar para poderla pegar no en esta parte toda esta parte tiene que completamente lisa lo que nos sobre en la parte de arriba le vamos a hacer un pequeño fruncidito y eso hace que quede más levantadita la gola si no la quieren así pues entonces antes antes de pegarla pues le eliminan en la parte de abajo y le hacen costura y ya mire entonces así nos tiene que quedar mire ya está sujetado con alfileres entonces iniciamos a coser desde la sisa como les decía antes si ustedes lo quieren así fruncidito y si no pues le quitan lo que les sobra en la parte de abajo porque él cede un poquito la gola cede un poquito acá ya tengo la gola pegada ya le pasé la berlot o la fileteadora por acá entonces ahora lo último que voy a hacer es pasarle un pespunte por acá así voy a empezar desde la sisa y le que para que esta costura se vaya sobre la blusa y no quede así como que para allá y para acá puede ser al ancho del pie o puede ser por todo el orillito yo lo voy a pasar al ancho del pie y lo pasa por todo el contorno acá miren lo último que vamos a hacer es este doblez que yo lo hago así si ustedes quieren hacerlo a mano pues bien también pero yo se lo voy a hacer aquí a máquina que me rinde más pero sí como cada una lo puede hacer esta vista entonces como queda aquí como sueltica entonces acá le podemos poner la marquilla y luego le damos un rebatico a capaz que la vista no se levante mira les presento el resultado de esa linda y hermosa blusa mira qué les parece mira cómo se ve la manga espectacular mira la espalda está divina mira mira eso cuéntame si les gustó sígueme para seguirles compartiendo más vídeos como estos y suscríbete a mi canal compartan déjame comentarios muchas gracias